Toda una polémica se ha armado aquí, Angeliquita, porque dijiste que te comiste tres turrón. ¿Qué tiene de malo? No completo, se lo he compartido con familia. Es que es octubre, pues, no todos, no solamente los limeños, sino creo que la mayoría de peruanos estamos acostumbrados a consumir el tradicional turrón. Así es. Así que en la siguiente nota vamos a conocer unas variedades diferentes de este dulce, que por ejemplo incluyen sabores como el maíz morado, el membrillo, la piña y hasta la naranja. Voy a apuntar, ¿tómanes con el de piña? Es un dulce autóctono, nos pertenece, es una herencia de Josefa Marmanío, más de 400 años que se disfruta este dulce, que nunca pasará de moda, porque el peruano es dulcero por excelencia. Pero como toda moda, esta también ha tenido innovaciones en su receta con el pasar de los años, tal como lo cuenta Juan Carlos López, chef pastelero, quien hace ocho años creó el turrón de chicha morada. 100% nacional y que ahora pretende hacer lo mismo con su nueva entrega del turrón para combatir la anemia. Podemos modificar la clásica receta y el legado que nos dejó Josefa, dándole un valor agregado, como puede aquí turrones o interpretaciones del turrón de Doña Pepa, unos con hierro hemínico, que es sangre vacuna deshidratada para los niños y adultos que tienen anemia. Luego de mezclar la mantequilla, la manteca, el anís y el ajonjolí, Juan Carlos agrega, entre otros ingredientes para su turrón, a su nuevo aliado, que intentará desde la repostería desterrar a la anemia de los nuestros. Y esto que estamos adicionando aquí es la sangre vacuna, pero en polvo, deshidratada, pasteurizada, totalmente higiénica y tratada. Por si fuera poco, el potente nutriente que agrega a la preparación de la base del turrón, hace lo mismo con la elaboración de la miel, la cual saca luego de cocer por varios minutos diversos frutos, como el membrillo, la piña y la naranja, entre otros ingredientes. Primero vamos a partir de un concentrado de frutas, para eso reunimos las frutas que son ricas en pectina, que son ricas en vitamina C, y es importante entender que un concentrado es rescatar todo el valor, todo el valor que tiene la fruta, desde un valor nutritivo hasta un valor aromático. Una vez terminada la preparación, viene la parte creativa, en la que uno pone a prueba su talento, tal como lo demuestra a diario el maestro de la escuela, el dulce hecho arte, quien tiene un secreto para no dejar de comer turrón. El punto está también en un turrón, es la miel. La miel tiene que ser una miel acidita, una miel que tenga equilibrio, porque hay turrones, por ejemplo, que comes la primera cucharada o el primer trozo y ya no comes más. Con historias reales como el de Doña Josefa Marmadillo, más conocida como Doña Pepa, nos cuenta el experto en repostería que ha sido su inspiración para crear nuevas presentaciones del postre, que es muy solicitado también por gente, para darse el gusto de saborear el turrón de Doña Pepa. ¡Turrones parecidos!